Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón Cuando escucha que en la radio Le pondrán esa canción ¿Cómo puedo continuar así? ¿Cómo puede despreciarme a mí? Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Empiezo a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Tiene afiches en su cuarto Blanco y negro y a color Y yo le digo que es muy flaco Pues me dice así es mejor ¿Cómo pudo cambiar tanto así? Nunca más quiero volverlo a vivir Se transforma por encanto Solo quiere a Rolling Stone A Rolling Stone Yo empiezo a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos Atiéndeme Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor Atiéndeme No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor No soy un Rolling Stone Ella sufre de desmayos No entiendo por qué razón No entiendo por qué razón No entiendo por qué razón Cuando escuchas que en la radio Te pondrán esa canción De Rolling Stone Empiezo a odiar Y acabo de romper su disco en mil pedazos ¡Atiéndeme! No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor ¡Atiéndeme! No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor ¡Atiéndeme! No soy tan diferente ¡Atiéndeme! No soy tan diferente No soy un Rolling Stone Quiero darte mi amor No soy tan diferente No soy tan diferente No soy tan diferente Gracias.